Amigos, vamos a ver imágenes del Congreso de los Diputados donde la gente se sigue manifestando pacíficamente, porque la mayoría de la gente se manifiesta pacíficamente. Vamos a verlo. ¿Quién tiene que ver? ¿Quién tiene que ver? ¿Quién tiene que ver? ¡Certados! 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 Aquí tenemos la sentada pacífica que está en el Congreso de los Diputados y lo que está sucediendo es encerrar, que es un grupúsculo que no representa absolutamente nada. Vamos a escuchar a Marlaska, amigos, porque Marlaska ayer dijo que era el responsable de todo esto, de todo el desastre de las cargas chavistas que hizo ayer, utilizando además desproporcionalmente el gas, y el gas lacrimógeno que no se utilizaba desde hace 20 años. Escúchenlo. Buenas tardes. Volvemos a las sesiones de control al Gobierno, pero lo primero que quería manifestar, evidentemente, ante acontecimientos como los sucedidos ayer, pero sobre todo la respuesta de algunos operadores políticos. En primer lugar, como ministro del Interior, lo sabéis porque creo que durante estos más de cinco años del ministro del Interior algo que me puede molestar es que alguien ponga en tela de juicio la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en este caso, de la Policía Nacional. Y me molesta muchísimo que alguien ponga en tela de juicio cómo los mismos siempre actúan en criterios absolutamente de proporcionalidad, necesidad y, por lo tanto, de legalidad. Eso quiero decirlo que no solo fue ayer a la noche, en las inmediaciones de la calle Ferraz o en otras zonas de nuestro país, en otras ciudades de nuestro país, sino que sucede día a día, desde hace muchos años que vivimos en democracia y donde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y haciendo referencia ayer a la Policía Nacional, son un garante, una garantía plena de nuestros derechos y libertades. Y lo que tampoco se puede justificar es que determinados partidos políticos, atendiendo a supuestas actuaciones de la Policía, justifiquen actuaciones violentas absolutamente deleznables en cualquier democracia. Quiero decir a lo que hacen referencia, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por lo menos, mientras estoy en el Ministerio del... Pero este tipo, es que, mire, usted cuando busca la palabra infamia, sale la cara de este señor. Es una vergüenza para todos. ¿Por qué? Porque dice, hemos utilizado de forma proporcional, de forma proporcional, atacar a la gente que no estaba haciendo nada. Vamos a ver si atacó de forma proporcional o desproporcionada el ministro infame, más conocido como Marlaska. Más Marlaska que grande. Pero lo que dice la siguiente noticia. Marlaska incumplió en Ferraz el protocolo policial que prohíbe gasear ante meras aglomeraciones. Ahí lo tienen, amigos. Y dice que actuó, que actuó, vamos. Estuvo cumpliendo los protocolos. Los protocolos de Chávez. Los protocolos de Chávez. Pero vamos más allá. Vamos a leer otra noticia. Dice, en 2017 no se gaseó a quienes incendiaban las calles en Cataluña y actuaban como comandos terroristas. O sea que los terroristas, nos quedamos aquí acurrucaos y que nos apaleen. Y a la gente de bien, les echamos el gas y les apaleamos. Marlaska, los protocolos. Pero es más, es más. Voy a seguir leyendo. Si es que hasta los sindicatos de policía están diciendo que se extralimitó. Y de hecho, va a haber una denuncia de voz contra este tipo. Dice, profundo malestar en la policía con el gobierno que les ordenó cargar contra manifestantes pacíficos de la calle Ferraz. Y por no defenderles de las actuaciones de los delincuentes del proceso. Atención a esa noticia. Pero vamos con otra. Porque la siguiente dice, la policía piden la dimisión del delegado de gobierno que elogió a Bildu por la represión en Ferraz. A ver si no la ponen en pantalla. Vale, pues esto es otra noticia. Bueno, y directamente, la siguiente sería, el sindicato de voz se quería contra Marlaska y los policías que cargaron anoche la protesta de Ferraz. Vamos a verlo. Ahí lo vemos, señor. Vera. Dice que actuó cumpliendo la ley, la proporcionalidad. Pero si hasta los propios policías están diciéndoles que se extralimitó muchísimo más de lo que marca la ley para disolver una simple concentración. Bueno, y además lo que hace es que todo el rato empieza a hablar como defendiendo el honor de la policía cuando, oiga, es que lo que tiene que hacer usted es defenderse de esa actuación que efectivamente parte del delegado del gobierno que es un señor de reputación cuestionada porque como usted bien ha dicho tuvo un incidente en el que elogió a Bildu para meterse con Vox y bueno, y es una decisión absolutamente política. Que evidentemente pudiera haber algún tipo de persona que intentara ya ayer hacer algún tipo de planteamiento de enfrentamiento con la policía. Sí, pero no ha sido lo de hoy. Ayer no era necesario esa carga policial con gases lacrimógenos que efectivamente no se utilizaron en ninguna otra manifestación y que además lo que han dicho algunos policías es que no llegaron a incautar ningún tipo de instrumental. Es decir, cuando tienes una organización de antisistema o de ultras que se infiltra en una manifestación de este tipo para organizar follón generalmente si tú los detienes les requisas también el instrumental. No hay ningún instrumental por ninguna parte. Es decir, ayer efectivamente se extralimitaron y se extralimitaron como dicen los sindicatos de la policía porque probablemente lo que estaba buscando el Partido Socialista y el señor Marlaska que fíjese usted la reputación del señor Marlaska que ya sabemos que montó el numerito de la navaja el numerito de los gays y otros numeritos con antecedentes en reiteradas ocasiones. El señor Marlaska trata de defender lo que efectivamente no tiene justificación y probablemente porque lo que ocurre es que al Partido Socialista y al gobierno de Pedro Sánchez le viene fenomenal que estos incidentes se produzcan. ¿Por qué? Pues porque al final lo que hace es cohesionar al Partido Socialista en frente de lo que ellos denominan la derecha y la ultraderecha. Por tanto, es todo muy sospechoso por lo menos lo de ayer. Lo de hoy efectivamente hay una infiltración que habría que averiguar quiénes son los encapuchados que no pueden ir a manifestaciones pacíficas y que hay que recordarle a la gente que organiza estas manifestaciones que deberían intentar por todos los medios hacer lo que sea posible lo que tengan en sus manos para evitar que se produzcan estas infiltraciones de gente que lo único que quiere es armar follón.